Gracias por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia Mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú Y que sin querer yo no puedo evitar Gracias por ser siempre así Compartiendo conmigo los días, cariñosa y romántica Poniendo en las cosas tanta alegría Diciéndome amor que mi vida es tu vida Enamorándome más de mí Cada minuto, cada instante enamorándome mucho más De esos dos besos que me das después de haber amado De tantas veces que he dormido en tus brazos Me miras y me dices, te quiero solo a ti Enamorándonos a la vez Y cuando tú no estás, me verás yo no sé qué hacer Gracias por ser siempre así Compañera y amante que es Cariñosa y romántica Que siempre me da otra oportunidad Para que comprenda que debo cambiar Enamorándome más de mí Cada minuto, cada minuto, cada instante enamorándome mucho más Hoy te prometo Hoy te prometo de verdad Poner mi corazón En todo lo que haga Porque tú y yo Debemos comprendernos Y querernos de verdad Enamorándome más de mí El tiempo pasa y yo Te quiero cada día más Enamorándome más de mí Más a otra noche y yo sin dormir Son tantos días los que llevo sin ti Que no soy capaz de soportar esta oscuridad De vez en cuando podrías llamar Y decirme cómo te encuentras No sé nada de ti, tal vez te perdí Tal vez sea mejor así No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no sé algo de ti Si no estás aquí No puedo vivir Es tan fácil tenerme contento Una carta, una llamada, un recuerdo Que me ayude a esperar Que me ayude a esperar Y me haga soñar Hasta que vuelvas tú No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Si no sé algo de ti Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Y ahí yo no puedo vivir Dime cuando volverás Háblame Háblame No te quiero ella De menos Tienes que llamar No puedo vivir No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir ¿Por qué no me llamas? No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Si no sé algo de ti Si no estás aquí Cariño, no puedo vivir No puedo vivir Camino por la noche Sin pensar Llegas de improviso Te acercas No me entiendes en verdad Ando en busca de algo más Está bien un momento No todo el tiempo amiga Te entregas sin sentido Sin amor Pretendes que te tenga sin ilusión Eres como fui ayer He tardado en comprender Que se siente queriendo Sin sentimiento Amiga Tan solo soy prisionero De la noche Tus ojos son mis barrotes Quiero correr Tan solo soy prisionero De la noche No puedo ignorar tu roce Que puedo hacer Te diré Que te quiero ¿Quién será tan solo Otro error? Te entregas sin sentido Sin amor Pretendes que te tenga sin ilusión Eres como fui ayer Eres como fui ayer Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero De la noche No puedo ignorar tu roce Que puedo hacer Te diré Que te quiero ¿Quién será tan solo Otro error? Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero De la noche De la noche No puedo ignorar tu roce Que puedo hacer Te diré Que te quiero Te quiero ¿Quién será tan solo Otro error? Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero De la noche Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero Tan solo soy prisionero Imaginación, si pasa algún tiempo mejor, oh no. Ya ves que simple es, no puedo parar y dar marcha atrás. Mi instinto es mayor que mi voluntad, no te puedo olvidar ni un momento. Es así, es amor, no cuenta con nadie a llegar. Compartiendo tus sentimientos. Nos vivimos en cuentos, compartiendo los sentimientos. Jugamos con fuego, compartiendo el deseo y la soledad. Ya ves que estás igual, quisieras cambiar y usar la razón. Qué duro es pensar en buscar el final. Estamos atados sin leer, compartiendo los sentimientos. Nos vivimos en cuentos, compartiendo los sentimientos. Jugamos con fuego, compartiendo el deseo y la soledad. Jugamos con fuego, compartiendo el deseo y la soledad. Jugamos con fuego. Jugamos con fuego, compartiendo los sentimientos. Jugamos con fuego, compartiendo los sentimientos. Deje el deseo y la soledad Compartiendo los sentimientos Nos fijamos en cuerpos Compartiendo los sentimientos Jugamos con fuego Compartiendo los sentimientos Jugamos con fuego En tu mirada profunda No me atrevo a mirar Eres el mal repelente Y no me puedo acercar Cierras con llave tu mente No te puedo sintonizar Solo cuando te parece Abre si te dejas pasar Venamita en los pies Radioactiva la piel Abraciva al besar y al amar Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Eres de un mundo lejano Sin señas de identidad Vas como un rayo Vas como un rayo No paras Siempre burlando la velocidad Y la menta en los pies Radioactiva la piel Abraciva al besar y al amar Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Ácido sultúrico Ácido sultúrico Dinamita en los pies Ácido sultúrico Radioactiva la piel Ácido sultúrico Abrasiva el besar Ácido sultúrico Al amar Después de estudiarte De verte mover Sin ninguna duda Tu fórmula es Ácido sultúrico Ácido sultúrico Ácido sultúrico Ácido sultúrico Ácido sultúrico Ácido sultúrico No entendí que se me fue Cuando soñó el error Decirme que aceptabas Tu espacio abierto De no tener compromiso De no tener compromiso Y de canto Cuéntame los fránsicos ¡Gracias! 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 Ella está donde nadie está Ella es dueña de la noche y se va en el día No vive en ningún lugar Ella es pura ¡Evangelia! Como fue, nadie sabe aún bien Ella entró como un rayo sin dejar de sorprender Viene siempre así, a mil años luz La mujer invisible La mujer invisible La mujer invisible Estaba en una curva del cantón Y no, premé y pregunté si quería venir Subió a mi lado sin decirme nada La historia comenzó casi sin sentir Dejo no importarle el destino Me da igual que vayas norte o sur Solo ando buscando otro sitio Lo que quiero es que me saque alguien de aquí Fui una extraña magia en sus ojos De mí que me podría enamorar Fue como un milagro A la noche se llegó el amor Me hizo vibrar entre sus brazos La busqué al amanecer En que curva del camino se encontrará No recuerdo aún la magia en sus ojos Sabía que me iba a enamorar Sabía que me iba a enamorar No recuerdo tan rápido A la noche se llegó el amor A la noche se llegó el amor Pero se marchó Pero se marchó Pero soy macho, pero soy macho, pero soy macho, pero soy macho, pero soy macho. Pero se marchó. Siempre maltratando al corazón, haciéndole esperar. Siempre reservando tu interior, envuelto en celopan. Zona de baladas. No te abandonas jamás, por miedo a conocerte de verdad. Siempre atando corta la emoción, porque te asusta ser feliz. En tierras de fantasma en tu jardín, como gata panza arriba, te defiendes contra mí. Controlando eternamente tus deseos de vivir, porque te asusta ser feliz. Preocupada siempre en el vestir, a ti hay vigilar. Si te engaña o dice la verdad, la báscula fatal. De la cabeza a los pies, controlas cada pliegue de tu piel. Eres siempre en todo parte y juez, porque te asusta ser feliz. En tierras de fantasma en tu jardín, como gata panza arriba, te defiendes contra mí. Controlando eternamente tus deseos de vivir, porque te asusta ser feliz. Pero te llegó un temblor ayer, que cosa tan normal. Otra porcelana en hombre fue, quien te dobló el papel. Puede que seas feliz, no dudo que también seas mortal. Y tendrás un hilo de cristal, porque te asusta ser feliz. En tierras de fantasma en tu jardín, como gata panza arriba, te defiendes contra mí. Controlando eternamente tus deseos de vivir, porque te asusta ser feliz. Y como gata panza arriba, te defiendes contra mí. Controlando eternamente tus deseos de vivir. Controlando eternamente tus deseos de vivir. Sé que guardas dentro mucho de mí, pero no comprendo, estoy sin ti. Deja que nos amemos, no lo podemos ocultar y evitar, no fijas más. Vives en mi mundo musical, eres lo profundo de mi canción. Quiero que vuelvas a mí, si no regresas perderé la razón. Y no quiero conformarme con decir que vas a matar, mataré para ti. Y cuando fui, ahora estoy perdido. Vengas, 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 cantaré para ti. Escúchame, ya no puedo más. Que caminas, vengas, vengas, cab Cantaré para ti, me equivoqué, estoy arrepentido, cantaré, cantaré para ti, escúchame, te quiero para mí. Cantaré para ti, me equivoqué, estoy arrepentido, cantaré para ti, escúchame, te quiero para mí. Cantaré para ti, me equivoqué, estoy arrepentido, cantaré para ti, escúchame, te quiero para mí. Cantaré para ti, me equivoqué, estoy arrepentido, cantaré para ti, escúchame, te quiero para mí. Cantaré para ti, escúchame, te quiero arrepentido, cantaré para ti, escúchame, te quiero arrepentido, cantaré para ti, escúchame, te quiero arrepentido.